El señor embajador de China en el Perú y al señor embajador del Perú en China, que están ambos aquí, un saludo muy cordial. Y sobre todo un saludo a los peruanos que están aquí sentados en esta exhibición de fotos del Perú de 1890 a 1950. Estas son fotos de costumbres, paisajes, eventos, la vida cotidiana en el Perú en esa época. Y felicito especialmente a la directora por esta linda iniciativa de una pequeña presencia del Perú aquí en el centro de Beijing y a todos los peruanos que nos acompañan en este evento, que no voy a inaugurar porque ya empezó. Estoy simplemente aquí de observador visitante en una fugaz visita a China que empezó hace dos días y terminará el viernes en la tarde para invitar al presidente Xi a la APEC y a una visita de Estado al Perú. Les deseo lo mejor, nuestra relación con China es muy buena, por eso estoy aquí en mi primera visita fuera del Perú como gobernante. Y vamos a intensificar las relaciones con China y hemos firmado ayer un intercambio cultural que yo creo que va a ser importante, un intercambio también en los medios y todo eso es una cooperación que estamos tratando de impulsar. Eso es lo que les quiero decir y suerte a todos. Si me tienen ahí en Lima, cualquier cosa nos avisan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!